¿Los de lleno? Mira que dientes tengo Uy que bonitos, que blancos ¿Querías otra? ¿Probamos otra vez? A ver, ven cariño, ven A ver, si Mira, aquí A ver, tranquilidad A ver, que te lia la patita Así, sí Ahí, muy bien Muy bien, Flos, sí, hijo Me ha costado trabajito, pero Venga, ahora manda un poquito Venga, ahora manda un poquito Él anda muy bien, mira que tranquilito va Es que ya la energía la ha dejado a un lado Está ya muy relajadito Ay, qué perrito más bueno Y qué tranquilito es Sí, hola a la chica, ¿verdad? Hola, hola Una chatita Ahí la chatita, qué guapa Charallita, ¿verdad? Flopsi ¿Y mi Yaco? ¿Y mi Yaco? Hola Hola Flopsi, hola Un cachorrón, ¿verdad? Un cachorrón Muy guapo, aquí sí ¿Sí? Venga, hasta luego Flopsi Adiós A ver, a ver, a ver Mira, a ver, a ver Adiós Adiós Adiós